En el video anterior vimos todo nuestro viaje desde Río de Janeiro hasta llegar a Italia y hoy les mostraré la mejor forma para llegar desde el aeropuerto Marco Polo hasta el centro de Venecia. Después de una investigación súper dramática yo llegué a la conclusión de que la mejor forma de llegar al centro de Venecia es en barco y ya les voy a explicar por qué. Los tickets tanto para el bus como para el barco lo pueden comprar directamente en el site de Venecia única que es una plataforma en la que además pueden encontrar una tarjeta de descuentos bien atractiva así que les recomiendo checarla pero lo compramos aquí porque también se puede pagar con paypal o con tarjeta de crédito sin embargo al llegar al aeropuerto en la parte de llegadas lo puedes comprar en casi cualquier parte. Desde ya les digo que aquí van a caminar bastante así que no subestimen la caminata dentro del aeropuerto prepárense y aquí vamos súper emocionados. La compañía de barcos que hacen los traslados se llama Ali Laguna y tienen varias rutas no se confundan vean bien y pregunten cuál es la ruta y cuál es el barco que les toca porque hay varios barcos disponibles. El boleto sólo de ida cuesta 15 euros y a pesar de que es un poco caro para mí es la opción que vale más la pena porque el pasaje de bus cuesta 8 euros que es tal vez la opción que te va a bajar más cerca del centro de Venecia pero luego desde allí tienes que caminar hacia partes de la ciudad donde a veces tienes que cruzar puentes o a veces no hay puentes sino que tienes que cruzar con el tragueto que es la góndola pequeña y tienes que caminar muchísimo por callejones súper angostas con maletas pesadas con bolsos pesados en cambio con el barco vas a quedar en la parada más próxima a tu hospedaje no vas a tener que cruzar ningún puente y además de eso vas a llegar a la ciudad de una forma súper mágica ya van a ver el paseo para que vean lo bello que se ve llegar a venirse a ver los canales de una vez es como un paseo en góndola dependiendo de donde esté tu hospedaje el paseo puede durar hasta una hora y créanme se disfruta muchísimo deseo de que no leo todavía falta para que llegue el agua y aquí estamos enfrente se siente súper raro que estén diciendo eso sí y como que y nosotros enchaquetados como y cuánto cuesta eso nosotros no nos vamos para allá algún día por agua también que es linda pero no yo creo que es que eso es prácticamente un paseo en góndola por igual mira o sea vuelve a saber qué está pasando ahí está mi sujeto ahi está mi sujeto ahi 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 ¡Ahhh! 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 ¡Súper saciado medio! Vamos por el ozo Amor, mira ese por allá Oh, por Dios Estamos aquí ¿Sabes qué me encanta? No Que no hay nadie Sí O sea, por lo menos aquí está Es un señor ¿Por qué la puerta se parece un poco a esta? Mira esa puerta Esta Como la estoy viendo Mira esta calle Creo que si Manu recuerda que esta es una de las calles más estrechas Pues ¿Estrecha, estrecha? Sí es Mira, me lo habían dicho Pero si acabo de ver una bandada Muchas humillaciones Hemos llegado Palabra cierta Dos mil años más tarde Y bueno, hasta aquí la aventura de hoy No se pierdan el próximo video Donde les mostraremos Venecia Y también Donde comimos el mejor gelato de toda Italia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!